Y el bajo índice de vacunación con terceras dosis preocupa a autoridades de Santa Cruz. Aseguran que han puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a las vacunas y apelan a la responsabilidad de la población. Ya oficialmente el Ministerio de Salud ha dicho que apenas ha llegado al 13% con la tercera dosis. ¿Qué es lo que está fallando? Este esfuerzo nuevamente reitero que hace todo el personal de salud movilizando sábados, domingos, entre semanas, de lunes a lunes, tiene que ir acompañado de esa responsabilidad. Todavía podemos incrementar nuestra vacunación. ¿Cuál es el beneficio que podría traer la aplicación de la tercera dosis en una persona? Tres dosis. Tiene 99 veces más protección una persona que se aplica las tres dosis que una persona que no tiene ninguna. Entonces no hay punto de comparación. Pero ya el Ministerio de Salud ha manifestado que a nivel nacional solo el 13% tiene la tercera dosis. ¿Qué está fallando, alcalde? Mire, nosotros estamos desplazando por todos lados las brigadas móviles. Hay brigadas fijas. Hay puntos fijos que son los hospitales, los centros de salud. El CEDES también está haciendo también sus brigadas con las universidades. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Existe vacuna. Lo que le pedimos a los ciudadanos es que acudan a la vacunación. La quinta ola, ya ustedes escuchan, se está acercando.